Un saludo grande para la Gaceta de acá en Salta, que nos va a estar acompañando el martes y el sábado en el partido contra Estados Unidos. Muchísimas gracias. ¿Cómo están para esos dos partidos? La verdad que muy bien, hoy empezamos los entrenamientos, las cosas han ido bien, tenemos un par de cosas nuevas para incorporar el plan de juego, pero estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Disfrutan cada vez que vienen a Salta? Lo hacen con frecuencia. Nos encanta venir a Salta por cómo se vive el rugby de acá, cómo se vive en todo el norte, el rugby se vive muy fuerte, la gente es muy pasional, siempre es muy lindo estar acá. Falta mucho, pero ¿cómo lo ves a los Pumas para el Mundial? Siempre muy bien, siempre con mucha confianza, el equipo está creciendo mucho, el año pasado terminamos ganando dos partidos muy importantes y creo que eso nos hizo arrancar el año de otra manera, así que la verdad con muchas ganas y con confianza. Pablo Matera, muchas gracias y éxitos en los dos partidos. No, muchas gracias a ustedes. Martín, etapa final para desembocar en el Mundial, ¿cómo están? Bien, muy bien, tuvimos un buen principio de año, fuimos a un torneo allá en Nostalí, la verdad que nos fue bien y bueno, ahora nos tengo que poder un par de partidos acá y seguir preparando el equipo, así que estamos bien. Con mucha frecuencia vienen a Salta, ya como que es una fecha en el año que siempre cumplen. Sí, la verdad que nos gusta mucho, nos sentimos cómodos, es una gran ciudad y nos gusta venir acá. ¿Cuáles son las ideas que tienen para plasmar estos dos partidos con Estados Unidos, teniendo en cuenta que muchos de ustedes están jugando la chance de estar en el Mundial? Sí, seguir con el trabajo de lo que se hizo el año pasado, lo que se hizo a principios de año. Si bien hay cosas nuevas en el juego, creo que el grupo ya se conoce y conocemos los entrenadores, así que la idea es seguir con la misma línea. ¿Qué mensaje le das al público de Salta para que los acompañe? El martes en el Yoque y el sábado que viene en el Marte Arena. Nada, agradecer como nos tratan siempre acá, cada vez que venimos la gente se acerca mucho, nos tratan muy bien y nada, invitarlos a que vengan a la interna. Gracias. De nada.